Así que ahora sí es importante, ¿no? Y todo el fin de semana que te estaba buscando, ¿qué? Ven. No, ni vengas. ¿Qué pasa? ¿Así mal harás este lujo? Tranquilo. Si te demos todo el tiempo del mundo, mira, los veteranos, hermano, están en un matrimonio y nos regresan hasta la medianoche. Igual no nos vamos a devorar nada. Con que pareja que nos hemos robado la casa, de verdad. Puta, nos sacamos la lotería, loco. Mira. Y pensar que el idiota ese dijo que nos topemos nada para que nos metas aquí, ¿verdad? Mira, horrible. El billete que nos dejó. ¿Qué? Qué maravilla trabajar así. No va a venir el salvador, ¿no? Al menos que sea J.C. Pero él no temblaría. ¡J.C! Te oigo ahí adentro. Don Fausto, guardia. ¿Qué es esta man aquí, güey? ¡J.C! J.C., hijo de puta, no te vuelves a salir con la tuya. Ya no se oye nada. Ya creo que se fue el loco. Esperemos un rato más. A mi chiquito pobrecito, ¿por qué te han amarrado? Daisy. Caro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué fue? ¿No estabas adentro? Te dije que estaba en camino, loca. Pero hay alguien adentro. Es el don Fausto que está cambiando unos focos en la casa. Quiero hablar contigo. Pero no aquí, ahorita, porque mis viejos están viniendo. ¿A dónde vamos? No quiero. Ya era hora, Chuya. Ahora sí. Apurémonos. La mano, ¿dónde pasaron? Puta. Tú no quieres que nada funcione entre los dos. ¿Por qué dices eso, loca? Ve, desde el día de la fiesta, mi vida está hecha una mierda. Hice un par de cagadas, pero no era para tanto. Señor, buenas noches. Buenas noches, jefe. Por favor, lleno de súper, por favor. Ya. JC. Creo que estoy embarazada. ¿Con tarjeta vas de tiempo? ¿Con tarjeta vas de tiempo? Efectivo, jefe. Yo me he hecho como cuatro exámenes caseros y mañana tengo cita con el médico. No sé, es súper raro. Es como que siento algo dentro mío. Estoy súper asustada. Puta madre. Puta madre, mi amor. Claro, pero... ¿Por qué no te cuidaste? Es solo culpa mía, JC. Me estoy yendo dentro de un mes a la universidad. ¿Qué les voy a decir a mis viejos? ¿Qué voy a hacer? Y tú eres la víctima. No tienes que hacer nada si no quieres. Claro, no seas ingenuo. ¿Por qué crees que la gente se casa? ¿Por qué crees que se casó el Chicho? ¿Por qué crees que se casó el Juano? ¿Por qué crees que se casó el Chueco Sánchez? ¿Qué crees que se casó el Chicho Sánchez? ¿El Chicho Sánchez? ¿Qué crees que se casó el Chicho Sánchez? Ajá. ¿Listo, señor? ¿Cincuenta mil? Bien. Gracias. Entonces, ¿crees que debemos casarnos? Por Dios, mujer, ¿cómo me pudiste haber hecho esto? Tú sabías muy bien lo importante que era para mí este matrimonio. Parece como si todo lo hubieras planeado. Creo que voy a vomitar otra vez. Si te sientes tan mal, entonces vamos este rato al hospital. Ah. Voy a estar bien. Voy a estar bien. ¿Qué pasa? Llama a la policía. ¿Qué crees que estás haciendo, longue mierda? ¿Qué creíste que era fácil robar mi casa? ¿Ah? Contesta, pues, carajo. ¿Ah? No. Vámonos, loco. ¡Muévete, loco! Ángel. Ángel. Me disparó, loco. ¿Qué? 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 Más que vida 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 Más que vida